Lo bueno es que por fin terminaste de zarpear tus 30 metros de muro. Lo malo es que aunque trae las muñecas calientes y obviamente no te quieres mojar, tienes que limpiar los cristales de las ventanas. ¡Páres de sufrir! Lo bueno es que como de costumbre llegan bien cargaditas varias camionetas de materiales, arena y escombro para rellenar. Lo malo es que los que no llegan a trabajar son los chalanes que tuvieron fiesta el día anterior. ¡Páres de sufrir! 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 lo bueno es que te tocó armar la cimbra y algunos andenes de madera. Lo malo es que no eres bueno para el martillo y ya te ponchaste tres dedos y te machucaste dos. Y junto con la cimbra viene el armado de varilla o emparrillado, como también se le conoce. Lo bueno es que para este jalecir es muy bueno y tienes mucha experiencia. Lo malo es que la mezcla ya está hecha y para que no se seque tienes que hacer los amarres en la mitad de tiempo. Por fin negociaste una chamba bien pagada pintando una fachada al otro lado de la ciudad. Lo bueno es que tienes todo el equipo necesario para hacerlo incluyendo tu escalera de tres metros. Lo malo es que tu única opción para llegar al lugar es, sí, el transporte urbano. Llegó la hora de introducir el cableado eléctrico en la construcción. Lo bueno es que las mangueras de la instalación eléctrica ya están ahogadas en la losa y en las paredes bien enjarradas en sus ranuras. Lo malo es que te olvidaste de meter el alambre galvanizado que sirve de guía en todas las mangueras. ¡Pare que sufrir! Esta vez te llaman para hacer la demarcación de líneas de seguridad en el piso de toda la una nave industrial. Hasta aquí todo bien, porque eres bueno para este tipo de trabajos y además te darán un bono extra por terminar a tiempo. Lo malo es que justo el día en que empiezas a trabajar te aparece de nuevo aquel viejo dolor en la cintura que no te deja trabajar agachado. ¡Pare que sufrir! Por suerte agarraste una muy buena chamba poniendo papel tapiz en el interior de toda una casa. Lo bueno es que el metro cuadrado de tu trabajo lo vendiste más que bien. Lo malo es que en esos días los precios del papel tapiz y el pegamento subieron por las nubes y el cliente no quiere ajustar el presupuesto. ¡Pare que sufrir! ¡Pare que sufrir! ¡Pare que sufrir! Finalmente, si has pasado por una situación parecida a las anteriores o conoces a alguien que las haya sufrido, regálanos un like y coméntanos en la parte de abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.